Hola Bienvenidos a nuestra casa de Warabi Adelante Esta es la puerta Cuando vienes por la noche no ves una mierda Y para meter la puta llave Te razas la vida Adelante Esta es la entradita Aquí nos descalzamos Llevo meto haciendo la luz No se ve nada Hay cuatro luces aquí que no se para que son cada una Aquí dejamos las mierdas cuando entramos Bueno lo primero que nos encontramos Es este armario Lleno de cosas para limpiar Después esta segunda puerta es El lavabo Para mear No es un típico lavabo japonés de estos con 8000 botones pero sirve Para mear y cagar Y esto es el Fenmenjo o algo así ¿Cómo sería? Es un lavabo de toda la vida Para lavarte la cara O los pies Esta es la lavadora Que en realidad solo tiene un botón Bueno tiene muchos no? Pero solo se usa uno Y la duchan las de la limpieza de la clínica Y este es el oscuro cerrado Que bueno En realidad tendrías que duchar aquí fuera Y eso dentro se llenaría de agua y te sentarías Pero nosotros nos duchamos Metidos los pies dentro Bueno los pies y el cuerpo vaya Dentro del otro Y este es el comedor Que esta bastante guay Es nuestra parte favorita de la casa Y bueno tiene estas puertas que se pueden abrir Es una sensación de... De algo guay Esta habitación En teoría la tiene que usar Minoru Osea la usa Minoru para sus cosas Pero la vamos a usar para la siesta A mi que no me joda Y para cuando venga a dormir nuestra familia O nuestros amigos La cocina La cocina Tenemos tostadora Microondas Nevera de mierda Mira la nevera para 3 personas Y 4 a veces Y el super congelador Que yo no se que quieren congelar tanto Ah y estos helados no son nuestros Son de las de la clínica Una arrocera Y esto para... bueno No se si esta todavía está bien Y... Vale Y luego la terraza Que vienen 8000 puertas Y el super jardín Este es el... ¿Cuándo te lo has visto? Que es Con un torero Con un torero 1 a 2 Y bueno esta es la parte de abajo Y ahora vamos a la parte de arriba Apaga la luz que si no nos viñe esta mujer Que tenemos que apagar Vale Vale Las caderas son un poco miedo Yo creo que nos vamos a matar alguna noche La verdad es que si que son bastante miedo Y que hojan mucho Y aquí ya empieza a oler un poco raro en realidad Por eso tenemos este spray para olor bonito De ser humano Porque huele a tatami recalentado Bueno Planta de arriba Planta de arriba A ver Aquí tenemos el baño japonés Que se supone que tienes que sentarte de cuclillas Si es un poco bueno No se Me lo hemos usado porque es un poco raro Bueno para hacer pis Quizás se sirve Más o menos Y cuando tiras de la cadena Sale ahí el chorro para lavarte las manos Un 2x1 Seguro que es con el agua que me hace Lava las manos Bueno A ver Esta es la habitación de ser Que no tiene todo Ay que mona Bueno No tiene nada Osea tiene un tatami Esto aquí que lo he cogido para poner los libros Si que te has tirado libros ¿no? La plancha de pelo que no puede faltar La plancha y esto del pelo del secador Un espejo Una mesa Aquí A ver las vistas Mira Y las vistas desde mi ventana Que es un bonito parking de bicis Parking de bicis Y el tren que pasa por arriba Ah no Los coches, los buses Que cuando pasa el tren tiembla la casa Ustedes tiembla pero que lo flipas Parece un terremoto Y un super armario aquí Aquí es donde duerme Doraemon teóricamente En la casa de Novita Pero acaba aquí 8 personas Otro armario miedo De la niña de Berlin Por lo menos Porque está yendo de mierda Pero bueno Algo podremos salvar Un jarrón egipcio aquí por aquí Hay un poco de todo la gente Y al final Esto lo podríamos vaciar Aquí Pues lo van dejando aquí todo Y vamos Intentaremos aportar nosotros también nuestra Hay hasta radiadores Hay un mapa Hay un mapa Muy precioso Y nosotros estamos por aquí De las manos Bueno Esta es mi habitación Que es así, bueno Con la ropa que utilizo La luz La luz se entiende cuando le da la gana Ahora no quiere Ya está Esta es mi japonés tradicional Con su tatami Y su futón Y tal El armario De Doraemon Con mi ropa Esto no se puede abrir Porque se rompe Así que mejor no lo toco Tengo que hacer que se cae encima Y caen arañas y mierdas Y bueno Las vistas Hay un Un bonito río Con un descampado Pues se ve bonito Desde la cámara Si, está bonito Pero por ahí pasa el tren Y te jode por la noche Pero está bien Básicamente sí Y aquí las vistas Y aquí hay más árboles Y un muro Un muro de contención Que es la casa de nuestra casera Que mola mucho más que esto Y ya está No es muy grande Y por último En esta segunda planta La habitación que hemos escogido para Ana La banana Que si no le gusta Pues ya hablaremos Pero es la más grande Viene con una cama Viene con una cama Y moqueta O sea, la americana Moqueta Tiene abajo la estora esta Tiene un pollo Tiene un espejazo aquí en la pared Que ya quisiéramos nosotros Un pollo De sacar papeles Para hacer saditz Unos cajones Y las vistas La cosa esa de la pared Que no sabemos que es Pues de caso no lo toques mucho El armario Que habrá que vaciarlo Porque está lleno de trastos También Hay que sentar los armarios hasta arriba Y las vistas son las mismas que las mías Pero un poco más a la izquierda Y nos conecta un En una terracita Y ahí tiene una pica para lavarse Las manos Ahí tenemos un gimnasio aquí ahora Que guay Va a ir tu madre Y... Esta es nuestra casa Y por aquí nos despeñaremos al bajar algún día Sayonara